El Día Mundial del Sida El Día Mundial del Sida nació el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, las agencias de ministro de salud, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año en distintas áreas para luchar contra el Sida. Veamos si los ciudadanos cancunenses se han hecho dicha prueba. No. ¿Por qué? Por el trabajo no he tenido tiempo. Por el momento no. ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad y como sé que no tengo esa enfermedad. Porque me invitaron aquí a la marcha hace ya años y ahí estaban haciendo las pruebas gratis. No tengo motivo por qué hacérmelas, solamente con una pareja. La verdad que no, pero sí, creo que es algo que todos deberíamos hacer. Pues no, no ha sido requisito y la verdad de todo es que de repente hace falta campañas y este, pues creo que hay un poco de desinformación para eso. que lo hagan más público para que más la gente como yo que no sepan lo saben, empiecen a saber y todo eso. Porque, como se llama, generalmente es por intercambio mayormente sexual. Yo solo tengo una pareja, soy estable, soy casado. Yo también confío en mi pareja. No, la prueba del SIDA no. ¿Por qué? Porque tengo mi familia, no tengo relaciones con otras personas, no tengo por qué. ¿Ya me lo dice? ¿Por qué se la hizo? No, para estar seguro. Siempre, cada año me lo hago, digo, cada año me lo hago. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos sí se han hecho la prueba del SIDA y otros no se la han hecho por falta de conocimiento. Seguimos con la programación.